bienvenidos a mi canal bienvenidos a pokémon destino y los chicos bienvenido bienvenute bienvenidos a pokémon ultra luna chicos bueno estamos aquí en el centro pokémon sito donde saldremos iremos a la cueva sotobosque a por el primer legendario sí a por el primer bueno primer legendario no sino primer pokémon dominante que hoy sí o sí es hacer el ahí va un pokémon como no espero que no sea saini pero que no sea saini bueno si es saini mola pero no cabaules chicos a ver esto sabía que podía suceder hay un ratio que aparezca en cabaules en aquí así que si necesito un poco de tipo lucha hielo puede venir bien bueno malo de este pokémon que si quiero la valla la tengo que derrotar y si no me tengo que larga así que let's go hasta luego hasta luego amigo paso de luchar vale no vamos a perder tiempo vale sé que hay un pokémon pues bueno hay un pokémon y es lo que hay vale así que bueno mi idea es hacer la cueva sotobosque así que vamos a ir a ver lo que me cuenta el día hola lía hola soy el capitán lía y mi prueba tendrá lugar a escasos pasos de aquí en la cueva sotobosque ahora quien avisa a nuestro líder los pokémon que viven aquí son duros de derrotar te convertirá ir bien provista de pociones y demás por si acaso afrontar las pruebas del recorrido insular como forma de superar tus propios límites es según dicen una costumbre muy arriesgada en la lola una vez que entres la cosa es que no podrás salir hasta haber completado la prueba está lista si venga vamos let's go chicos estoy lista y no estoy lista vale pues estaré esperando allí dentro vale colega genial no realmente estamos un poco mal en esta primera prueba porque porque me parece que es un poco tipo siniestro main débil perezosa débil skin fruit débil punto los únicos que voy a poder utilizar son acá no hay patrullero y cósmico así que bueno es lo que hay es lo que toca no es lo que somos chicos es lo que somos es lo que somos es lo que somos vamos a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte y a ver si podemos con él a ver que no nos cuenta más hola hola bienvenido a la cueva de sotobosque yo como ya sabes el capitán lean permíteme que te explique que consiste esta prueba tu cometido será vencer a los ratatas si en esta es justamente erratic hay chicos tenemos un gran problema un ratata con ojos rojos vencer a tres pokemon que acechan el submadrigaero vale perfecto el objetivo final es avanzar al fondo la cueva para hacerte con el cristal zeta como te podrás imaginar la compenetración con tus podemos será en esencia tata 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 eso da miedo da miedo chicos así casi se me olvide decirte una cosa A ver, chicos, ¿qué me va a decir? Estas cuevas no solo viven Pokémon tan feroces. Aquí también habita un Pokémon más fuerte que el resto. Llamados Pokémon. Pokémon dominante, ¿vale? Llamados Pokémon. Madrita sea, el profesor. Los profesores son muy malos. Será el mayor obstáculo que encontrarás para superar esta prueba. Por cierto, hasta superar la prueba no podrás capturar Pokémon de las cuevas Sotobuski. Esta es de una de las ocho pruebas que conforman el recorrido insular. Bien y sin más dilación. ¡Que comience la primera prueba! ¡Let's go! Primera prueba. Vale, vale, vale. Pues nada, primera prueba, chicos. Vamos a por los ratatos. Y para ir a por los ratatas, qué mejor ir con un miau, ¿no? Hola. Hay una manera, ¿quieres comprobar que hay dentro? Bueno, sí. Venga, vamos. ¡Rata! ¡Rata! Por cierto, chicos, lo que acabo de decir de capturar no se puede capturar hasta después de la prueba. Y no sé si voy a dejar la captura para otro capítulo o lo voy a capturar aquí, ¿vale? En este capítulo, justamente. No lo sé. Todavía lo tengo que decidir. A ver el tiempo, a ver cómo vamos, a ver cómo no vamos. Y vamos. Por cierto, los niveles no le he peleado. Es decir, están como los niveles que deberían tener, ¿vale? Es decir, que si... ¡Wow! Un ataque rápido. F. F por eso, ¿vale? El ataque rápido. Bueno, es decir, que... Que eso, que no me sale. ¡No me sale! No me sale, no me sale. No me sale. Lo siento, chicos. Te quedan dos Pokémon. Perfecto. Vale, pues vamos. Let's go. Vámonos. Y eso, que ya no me paso, creo, del nivel mucho. Creo que está al nivel 14 el dominante. Y estoy en el nivel 15 con Miao. Así que lo puedo utilizar, ¿vale? Como dije, no iba al 100% a indicar los niveles de los Pokémon, ¿vale? Pero, a ver, le he peleado lo justo. Cuando he capturado un Pokémon de nivel 2, lo he peleado al nivel 10, o al nivel justamente que están los Pokémon que tienen que estar, ¿vale? Entonces, yo lo he peleado, he estado jugando y he seguido. Están a los niveles de los entrenadores que me he ido enfrentando. No sé si me explico, chicos. Pero bueno, yo voy contento. Voy, no voy ni muy peleado, ni muy poco peleado. Así que yo voy a lo que voy. Ahí está, Kid Bloom. Maldición. Interesante. Interesante maldición. Hypnosis, lenguetazo, rencor o mal de ojo. A ver, mal de ojo. Bueno, me da igual rencor que mal de ojo. Bueno, a ver, no me da igual. Voy a quitar mal de ojo. Rencor puede serme de ayuda en algún combate. Pero realmente, ya os digo. Mine, perezosa y Skid Bloom en este combate es que no van a pasar. No van a pasar, ya os lo digo. Ahí estamos. Cogemos. Y vaya aranja. Perfecto. Ningún Pokémon evolucionado hasta la fecha de hoy, chicos. Llevamos 10 capítulos del juego y no hemos evolucionado ningún Pokémon. Así que un poco de fe. Por cierto, aquí una de las claves. Demolición. ¿Quién puede aprender Demolición? Creo que perezosa. Pero perezosa a ser un Raticate. No mola mucho que aprenda ahora mismo. Bueno, mola que aprendiera. Pero es que no voy a aguantar ni un solo golpe, ¿vale? Así que puede ser algo brutal, 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 ¿vale? No os voy a decir que no. Y lo aprende Mine. En serio. Solo estos dos Pokémon pueden aprenderlo. Un poco de F, ¿vale? A ver, al Mine no se lo voy a enseñar. Pero a perezosa. Mientras, no se lo voy a enseñar a nadie, chicos. Lo siento. No voy con estafa a favor por ningún lado. Puede que me equivoque. Puede ser. Pero... O no lo sé. Cuando se acerque la prueba ya veré. Porque, a ver, ya no es matar a Raticate. Pero no sé qué Pokémon ayudante sale. Así os lo digo, la verdad. No tengo ni idea. Si salen Rattatas o qué sale. Como Pokémon ayudante. Entonces, a lo mejor no me pueden ayudar mucho. A lo mejor. Pero bueno, vamos. Menos mal que en esta cueva no nos sale Pokémon de ruta. Así os lo digo, ¿vale? Vámonos. Una super. Vale, perfecto. Que este me va a poder venir muy bien en el dominante. Vamos a ver. Hola. ¿Hay una mayoría que quieres comprobar? Sí. No hay nada adentro. Vale. Ahora vamos a jugar al escondite, chicos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que queremos jugar al escondite. Al escondite, al escondite, al escondite. Vale. Así que vamos. Let's go. Entramos. ¿Hay una mayoría que quieres comprobar que hay adentro? Sí, por favor. Por favor. Por favor, sí. Vaya. Se fue para el otro lado. Ahora en nada parece lo del teen school. Así que nos hacen dar toda la vuelta por aquí. Vámonos. Voy a coger la Pokéball. Una defensa X que puede venir bien. No voy a decir que no. Vamos a ver. Hay una medida. ¿Quieres comprobar que hay adentro? Sí. Vámonos. No hay nada adentro. Y va. Y se escapa de nuevo. ¿Quién me lo diría? Vámonos por aquí. Hay que bajar. Hay que dar toda la vuelta. Sí o sí. Pero yo os diré. ¿Y de dónde han salido estos tíos ahora? ¿Vale? Porque no lo hemos visto en toda la prueba. Oye, sis. Prepárate para pillar cacho. Queremos la revancha. Y te pasaste de la raya. ¿O no recuerdas el otro día en la playa? Ni idea. ¿Quiénes soy? Ah, no. Pues vaya. Ya veo ya. Nos cambiaron de sitio. Tienes con la lía. Ahora no sabes quién es quién. ¿Verdad, tía? Sí. Yo te he dicho que no sabía quién era. No funciona. Pero bueno. Eso da igual. Venimos a estorbarte durante la prueba. Somos así de bordes. Eso, eso. Es tu cara de membrilla. Dame tu Pokémon o te hago pampilla. Con nada. Peleemos. Let's go. Ahí viene todo chulo. A los años 90. El rap está en la historia. Babe. Ey. 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 Te llamamos a nuestro amigo Cósmico. Que vamos a ir volando. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Con Cósmico hasta el final, chicos. Sorpresa. A ver. Utilizo sorpresa porque es una manera muy buena de quitarle fuerza. Y por si acaso no le he matado de un solo golpe. Pues me viene bien. No os digo que no. Ahí está. Qué grande Cósmico. El mejor Pokémon de mi equipo. Cósmico. 109. Vale. Y vencimos a Tintra Kuta School. Como he admito en el Tintra Kuta School con el de village que soy. Bueno. Sois todos iguales. Es que no cambia nada. Es que ni el color de vuestro pelo. Menuda derrotista más buena. Nos sacamos de comer. Vaya forma. No busques en diccionario ni en desauros. Esta entrenadora es más fuerte que un taurus. No es solo hacer muéquer y carantoñas. Esta entrenadora no tiene nada de moñas. Olvídate de la chavala. No hay más movidas gordas. Este sitio está mazo de yuyu. Tú sí que sabes, bro. Aquí hay un Pokémon que no veas. Está cachas que te pasas. Vale, vale. Que esté cachas. Pero que no se meta conmigo, colega. Que no se meta conmigo. O sí. A saber. Ese Pokémon es tan fuerte que no hay quien lo asimile. Mejor nos piramos. Pero... ¿Qué dice, bro? Venga, se toca. Venga, tú vete a uno, Madrigana, y yo voy a la otra a ver si lo pillamos. Chicos, el tío de arriba parece un PNG ahora mismo. ¿Eh? ¿A que sí? ¿A que parece un PNG? En serio, pues muy bien. Somos, somos unos bros que vamos a siempre a 100. Parecía un PNG ahí vuestro, chicos. El maldito PNG de la historia, moviéndose. Pero bueno, vamos. Vamos a por el ratata que nos queda. Antes de la prueba final. Que tengo un poco de miedo a la prueba final. No os voy a decir que no. No os miento. Y no ha evolucionado ninguno de mis Pokémon. Un poco de F. ¿Quieres comprobar? Sí, por favor. Vámonos. ¡Tatata! Por cierto, si utilizo sorpresa sobre el Pokémon dominante. ¿Le haré daño? Un ratique salvaje. Me corta el paso. ¡Ah, es un ratique! ¡Ostras! Me ha pillado un poco de imprevisto. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver lo que le quitamos. ¡Pum! Vale, bueno. No está mal. No sé con quién empezar. Realmente. No lo sé. Arañazo. A ver. ¡Bueno! Y con crítico. Qué poco le quitamos, ¿eh? Tengo que estudiarlo, ¿eh? Tengo que estudiarlo. Tengo que estudiarlo. A ver con quién salgo, con quién ataco, con quién no ataco. Pero bueno, ¿subimos de nivel? No, qué pena. Kahn no es nivel 15. No creo que evolucione. Por lo menos en este combate. Ha derrotado a todos los Pokémon. Vale. Vamos antes de nada, porque no me van a salir ningún Pokémon. Ya voy a aprovechar. Y voy a aprovechar y voy a curar con una poción a nuestro amigo cósmico, ¿vale? ¿Qué hago? La pregunta, la cuestión. Voy a ver datos. Quiero ver datos. Arañazo, sorpresa, nivel 15. Esta sister... Es que sister ahora mismo no me va a ayudar, ¿vale? Igual que Drowsy. Me la podía jugar con hipnosis, pero... Kahn noid. Colmillo veneno. Bueno, colmillo indio. Enguetazo, avivar. Le va a ser interesante. Mandíbula fuerte. Pero nada. Va a estar complicadísimo. No sé si voy a enseñarle, por si acaso, a Perezosa, aunque sea el Demolición. Porque, a ver, tengo vallas, ¿no? Tengo que equipar vallas, por si acaso. Insomnio. Ya, pero quiero ver ataque especial. ¿Qué tengo por aquí? Destructor, Anulación y Confusión. Hombre, en Destructor, Demolición, creo que me ayuda más ahora mismo llevar Demolición. En vez de Destructor. O quitarle Anulación. Ara, la cuestión esta. ¿Con qué empiezo? O cómo lo juego. ¿Vale? Es la cuestión. Es la gran duda que tengo, ¿vale? Porque es que ahora mismo ando un poco canino, ¿vale? Y si... O una de dos. Es que... Jugármela, perder un Pokémon, ahora mismo, como que... Es un problema eso, ¿eh? Es un maldito problema. Bueno, solo tengo una bayaranja. Confusión. Y los Pokémon pueden... No sé, ¿con quién empiezo? Empiezo con Miau, con sorpresa. Pero el tema está que lo de la sorpresa solo me va a valer una. A ver, el turno clave es el primero, ¿vale? Van a ir por ataques físicos. ¿Quién es el Pokémon que más defensas tengo? Defensa de 20. Y el Miau, 15. Voy a jugármela a ir con... Can Noy. Sí, 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 chicos. Voy a jugármela para ir con Can Noy. Voy a meterle una defensa X para aumentar la defensa. Y después ataco. Si tengo que utilizar pociones, utilizaré las pociones. No os digo que no. Pero es lo que hay. Ya me encargo de ayudar a los jóvenes que están realizando el recorrido insular. Vamos. Soy lo que se conoce un ayuntamiento de prueba. Bravo. Has derrotado a los tres Pokémon en toda su exhibición de fuerza. Ya puedes pasar. Vamos allá, chicos. Aquí está la prueba, chicos. La prueba final. ¿Podremos? ¿No podremos? No lo sé. Sala del dominante. Vamos allá, chicos. No hay que esperar. Se viene. Te sientes absorbada como si estuvieran lanzando una penetrante mirada. ¿Quieres coger el cristal Z? Claro. Ojalá pudiera utilizarlo. Vamos allá, chicos. No llevo nada a favor, ¿vale? Perfectamente puedo perder uno de mis Pokémon. Uno o varios. Y ahí está. El gran Rattata. Rattiki. Con la Pokébola al lado, madre mía. ¡Guau! Dios santo. Es que da miedo, ¿eh? Da un pocadillo de miedo, ¿eh? No os voy a decir. Ha aparecido un Rattiki. El Pokémon dominante de esta cueva es a todo buscar. Tengo un gran problema, ¿vale? Chicos. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. ¿Qué nivel está? ¿Qué nivel? A lo mejor tenía que haberle peleado. Sube su defensa. ¿En serio? ¿Va a subir su defensa? Madre mía. Nivel 12. Vale. Bolsa. Tengo defensa X, ¿no? Sí. Una defensa X, claramente. Tengo que aumentarme las defensas, ¿eh? Cara susto. Por una parte vale. Me vale. Por una parte. Por otra parte, pues bueno. Ha llamado a un aliado. Vale. Vale. Tiro colmillo ignio, pero ¿a quién? Intento quemarle. Vamos a ver. Es que no sé lo que puede hacer el Rattata, ¿vale? No lo sé. Mordisco. Vale. Vale. Eso es un problema. ¿Qué dices? Y crítico. Tengo que curarme, ¿eh? A ver, si no le sale el crítico, pues bueno. Pero tengo que curarme. ¿No tengo pociones? Ah, no. Sí, 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 sí. Tengo. ¿Cuánto? 20. Sí. Una poción. Tengo que curarme, chicos. Es que, a ver, ha salido muy mal el crítico. Aunque creo que a lo mejor es el mejor momento. Y encima es que me ha fallado el... Vale. Mordisco. No me quita nada. Que no me haga crítico, por favor. Vale. No me quita nada. Vale, 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 vale. Voy a darme otra defensa aquí. Voy a subir más la defensa. Voy a jugármela así, ¿vale, chicos? Yo lo siento. Perfecto, pero me la voy a jugar así. Me la jugaba así, chicos. He fallado. Si no es por crítico, no me hacen mucho. O por lo menos la vida no me la van a quitar. Vale, perfecto. Placaje, perfecto, Carnoir. Vamos a intentar... Voy a avivar. Voy a subirme el ataque y el ataque especial. Quiero subirme un poco más. Vale, vamos a ver. Tengo sus pociones. No he dicho en ningún momento al 100% que no puedo utilizar las pociones cuando me da la gana, ¿vale? Vale, perfecto. Avivamos. Vamos, vamos, vamos. Chetado de la vida. Pero chetado, ¿vale? Yo lo siento, pero hay que hacerlo así. 20, 31, 41. Vale. Podría aumentarme un ataque X, pero bueno, da igual. Vamos, poción. Es, creo, la primera vez que juego con tanto... Con tantos ataques de X y cosas de esas. Es la primera vez. No os digo que no. Pero bueno. Ataque rápido. Vale, perfecto. Mordisco. Vale. Atacamos, chicos. Es el momento. Colmina de Ignio. No falles, por favor. Carnoid, esta vez tienes que aceptar, ¿eh? Carnoid, tienes que aceptar esta vez. No falles. No falles, ¿eh? No falles, Carnoid. Te lo pido. Te lo suplico. Te imploro. O no retroceda, mejor dicho. Vale. ¡No! Maldita sea, tío. Cuando he intentado atacar, no me han dejado de atacar, chicos. Cuando he intentado atacar, no me han dejado de atacar. No me lo creo, 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 no me lo creo. A ver. Si no me hace ningún crítico, no estoy en peligro. Vale. Si no me hace ningún crítico. Si no me hace ningún crítico. Vale. No retrocedas, Carnoid. Vale. Perfecto. La valla activada. Vale, 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 vale. Perfecto. ¡No! ¡No, no, no! ¡Y no, y no! ¡Maldito dominante! A ver. ¿Cómo tengo tan mala suerte que no puedo atacar? Es que no lo sé, chicos. No me han dejado de atacar ni un turno. El único turno que he atacado ha fallado. Vale. No retrocedas. Carnoid, por favor. No retrocedas. No retrocedas. Ataca. ¡Vamos! ¡Golpea! Vale, ni tan mal. Vale, 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 vale. A ver. ¿Curo o me la juego? Creo que es momento de curar, ¿vale? Yo lo siento, pero voy a curar, chicos. Las tengo, las utilizo. No he comprado ninguna. Todas son dadas. Todas son regaladas. En el único momento que puedo comprar, restaurar a todos o lo que sea, es en la liga Pokémon. Y no tengo puesto, creo recordar, ningún momento que pueda utilizar cuando me dé a mí la gana de las pociones. Así que, vamos, perfecto. Combate complicado, ¿eh? O lo... Si no lo llego a jugar así, no soy capaz de ganarle, ¿vale? Colmillo y hielo. Bueno, colmillo y indio. Y a ver si nos quitamos al ratique del medio, ¿vale? No retrocedas, carnoid. Carnoid, no retrocedas. No retrocedas, no retrocedas, no retrocedas. Carnoid, 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 carnoid. Carnoid, no retrocedas, colegas. No retrocedas, no retrocedas. Vale, perfecto. Retrocedió. ¿Por qué, chicos? Chicos, aparte de tener mala suerte... A ver, sé que hay un nivel alto de hacer retroceder. Pero, madre cita mía. En serio. Dios, Dios, Diosito mío. Maldito ratique. Maldito. No os digo nada, os digo todo. Vale. Ataque rápido. Vale, perfecto. Mordisco. Vale. ¡No! No, chicos. A ver, es injusto. A ver, tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Es injusto. Todas las veces que he llegado a retroceder cuando he querido atacar. He fallado una y he dado otra. Y después todo es todo retrocedido. Madre cita mía. No, no y no. Maldito ratique. Tengo que curar. A ver, un crítico y me funden. Vale. Un crítico y me funden. Un crítico y me funden. Tengo que volver a curar. Vale. Fuera, coña, chicos. Yo lo siento, pero voy a curar. No fastidies. Es que encima le sale el crítico del siglo. Que no le basta con hacerme retroceder. Eso está claro. Vale. Pero es que le sale el crítico. Y ahora le ha salido el crítico al ratique. Le llega a salir un crítico más ahora así de repente. Y apague y vámonos. Y menos mal que no le sale doble crítico. Si le sale doble crítico, no gana el combate. Tú lo sabes, yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Vale, perfecto. Carnoid lo estás haciendo muy, pero muy bien. Colmillo y Inio. Al ratique. Y cuando nos quitamos al ratique, que es al que tengo miedo. Porque, a ver, podría haber ido a por el rato. No os voy a decir que no. Pero si voy a por el rato y el rato, al siguiente turno tengo otro Pokémon que quiere pelear conmigo. Vale. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. No retrocedas. Chico, colega, amigo. Es que habéis visto la mala suerte que está teniendo, chicos. O la mala suerte que estoy teniendo. Porque, a ver, sé que con que acierte Karnoy un golpe más, el combate está hecho. Es nuestro. ¿Vale? Pero tiene que afectar. Crítico o no, por favor. Vale, perfecto. ¡Vamos! Ahí estamos, chicos. Menos mal. Hasta luego, ratique. Hasta luego. Aleluya. Mi mind sube al nivel 14. Perfecto. Perezos a nivel 13. Genial. Quiero aprender golpe cabeza. Vale. Me parece interesante. Más que demolición. Pues puede ser. A ver, voy a quitar demolición porque se lo puedo enseñar en cualquier momento. Pero el que golpe cabeza puede llegar a hacer retroceder. El problema está que el Pokémon es muy lento. Pero bueno. Nivel 10 es cómico. Escape from nivel 13. Y vamos a hacer un colmillo ignio a ese ratata que no creo que lo aguante. Persecución. ¿Vale? Que no me le salga crítico lo único que he pedido. ¿Vale? Vale. Perfecto. Karnoy, colmillo ignio y a su casa. Vamos. Vamos. Que nos vamos. Combate complicado. Combate difícil. No lleva la de ganar ni leje. Gracias a las pociones. Si no. Hubiera caído 20.000 Pokémon. Pero bueno. Gracias Karnoy. Ahí estamos. Rattike ha huido hacia el interior de la cura. Sin duda eres un entrenador con más hipocas. Derrotar así al Pokémon dominante que ha entrenado con tanto ahínco es un mérito que habla por sí solo. En serio. No sé qué decir. Has alumnado fuerzas con tus Pokémon para superarse. Nota esta prueba. Eres una entrenadora sobresaliente. En ahora existe. Puedes coger tu Cristal Z del pedestal. Vale. Pues vamos. ¿No? Chicos. Let's go. Tenemos Cristal Z. Vámonos. El Cristal. Tipo normal. ¿No? Prueba superada. Let's go. Vamos a ver. Has obtenido el Normal Stal Z. Sí. Mete lo que acabas de obtener en el bolsillo. De Cristal Z. Vale. Perfecto. Tú lo sabes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Lo que acabas de conseguir es un Cristal Z de tipo normal. Es decir. Normastal Z. Si se lo das a un Pokémon que use movimiento de tipo normal. Te bastará adoptar la pose elegante que acabo de mostrarte y quizás. Los movimientos de tipo normal liberarán el poder Z. Bien. Prosigamos. Pero antes para variar me había olvidado de decirte una cosa. Se trata de los Pokémon dominantes. Al igual que el Ratiki de antes se trata de unos Pokémon especialmente fuertes que habitan en zonas donde se celebran las pruebas. Además los Pokémon de la región de alana se ayudan entre sí. Eso implica que durante los combates pueden llamar a un aliado. Alguien como tú ha derrotado al Pokémon dominante. Cuenta naturalmente con permiso para capturar a los Pokémon de esta cueva. Aquí tienes un pequeño regalito. Vale que me da más. 10 superbolas. Perfecto. Maravilloso. Te quiero, Lien. Tus Pokémon también han realizado una gran labor. Espero que encuentres pletóricos. A ver, permíteme asegurarme. Oh, gracias por curarme. Muy bien. Ahora te mostraré algo interesante. Te espero la salida a la cueva. Pues nada. Espérame, espérame, espérame. Chicos, voy a dejar el capítulo por aquí. Hemos conseguido superar la prueba. Hemos conseguido nuestro primer cristal Z. Y creo que está bastante bien. Pero bueno, vamos a ver lo que nos cuenta. ¿Has logrado pasar la prueba? Si es que eres de lo mejor. He sido muy divertido. Me ha costado. Es verdad, el combate ha sido intenso hasta decir basta. Casi no podía ni mirar. Sí, realmente me he quedado ahí. Pero bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo capturaremos Pokémon en esta cueva. Capturaremos Pokémon en la siguiente ruta. Y capturaremos seguramente otra vez Pokémon en la siguiente ruta. Así que se vienen muchas, muchas capturas. Así que chicos, recordad, podéis dejar en la caja de comentarios vuestros comentarios para conseguir vuestro mote. También podéis pasar por el directo de Twitch cuando hago estos capítulos. Y podéis ir cogiendo motes de por ahí, ¿vale? No os digo que no. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Ha sido un combate interesante al final, ¿vale? Sé que he utilizado muchas porciones. No os digo que no. Pero era la única forma de pasarme esto sin perderme a un solo porción. Así que no compré ninguna porción. Me las han dado. Las he conseguido. Las he ido utilizando. Y punto. O las utilizo ahora o no las utilizo nunca. Así que chicos, dejadme el capítulito por aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentar, suscribirse si no lo estáis. Compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales. ¡Qué molan! Y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, en el siguiente lo que sea, con más. Y mucho mejor. ¡Adiós!